Azuela suspendió, qué casualidad verdad, días antes la visita de los reyes a Barcelona donde los CDR iban a actuar contra ellos. La idea era visitar por la mañana el monasterio de Santa María de Poblet, Santa Arragona y por la tarde asistir a tres actos oficiales en Barcelona. Un encuentro en el círculo de economía, una visita a la Sagrada Familia y otra a un centro tecnológico, Torra pidió por carta que no fueran. Cuando la Casa del Rey comunicó la visita con antelación, por cortesía, el presidente de la Generalitat, que entonces era Kim Torra, a quien se estaba refiriendo, por cierto, en nuestro vídeo de entrada, el presidente del gobierno, esto hizo todo lo posible por impedirla. ¿A qué os sabe todo esto? A esa degradación constante en el que cualquier intento de atentado es gravísimo. Cualquiera, contra cualquier ciudadano de cualquier tipo. Pero un magnicidio, estamos hablando de palabras mayores, es que miremos a la historia. Cuando se produce un magnicidio, las dinámicas que desencadenan habitualmente son guerras. Esto es lo que nos dice la historia de los últimos mil años. Cuando hay un magnicidio o un intento de magnicidio, generalmente se produce un conflicto bélico inmediatamente después. Esto es lo que buscaban una serie de señores que por seguir también con el símil, como va pasando el tiempo, también se va produciendo una paradoja. Y es que había una película americana, que no recuerdo su nombre, en el que iban clonando a un hombre. Y este hombre era cada vez más tonto. Es que además, uno empieza a pensar, hasta que Quintorra era más listo que los actuales. Va habiendo una degradación también. Y dices, o sea, es una curva absolutamente perversa, en la que la barbaridad es cada vez más gorda, pero la dice cada vez un inepto cada vez más grande. Pero esto es como Zapatero. Sí, bueno. Otros vendrán, qué bueno tirarán. Volvemos al origen, que deja Zapatero hasta inteligente. ¿Tú comparas a Zapatero con Pedro Sánchez? Bueno, pero esto es una parte del mismo proceso. Totalmente. Como decía Víctor, todo esto es un proceso. Y todo esto se lo debemos a Zapatero. Y como se dice muchas veces en la historia, es verdad que cuando sale gas el problema es la explosión, la chispa que hace saltar la explosión, que podría ser el magnicidio al que tú decías. Pero el problema es que estamos en un proceso naturalmente de caos ya, de caos, de anarquía. Pero creado por la burguesía catalana es increíble. Creado por la burguesía catalana. Y no solo. Lo cual es increíble. Y la madrileña también. Desde el poder central. Desde el poder central también. Pero quiero decir, el nacionalismo catalán era burgués. Sí. O sea, ¿qué pensaría Canbó y la lliga? No, pero Cataluña, la historia va modificando las cosas. Y ahora hay una nueva oligarquía. Es decir, tradicionalmente, a principios del siglo XX, cuando el 36 existía una burguesía catalana. O hay una oligarquía política recién creada, que procede de la transición, que el componente sociológico es diferente. Yo creo que no lo unificaría, ¿no? Como está pasando en toda España. Pero los CDR serían sociológicamente el mismo origen que, por ejemplo, lo que era Convergencia, lo que era la Unión Democrática. Serán partidos que venían de la democracia cristiana en Cataluña o que venían del centro, podemos decir, la tradición de la lliga. O sea, y en cambio se les están contaminando por la izquierda. O sea, ahora mismo es una mezcla explosiva. Y se han dejado, yo creo que están desbordados. La burguesía catalana está desbordada ahora mismo, totalmente. Yo creo que, por eso estoy hablando, que hay una oligarquía sustitutiva, en el que hay un componente todavía de la tradicional burguesía catalana. Pero yo creo que políticamente eso es más complejo. Pero lo que quería decir, simplemente, María José, si me permite. Sí, por supuesto. Que estamos en eso que llamaban Platón y Aristóteles, que le he dicho alguna vez. Que no estaban, tenían dos cosmovisiones distintas. Sin embargo, en el tema político, cuando Platón escribe sobre la república, se da cuenta que lo más importante es el proceso de degradación o el vicio congénito que tiene todo poder político. Que todo hace que cualquier sistema político acabe por degenerar. Y estamos en una degeneración de ese poder político, como decían los clásicos, en el que desde la oligarquía que hablábamos hemos pasado ya a la oclocracia. Lo que ellos llamaban la oclocracia. El poder del populacho. Es decir, ahora mismo cuando se dice que hay una degradación social o política, sociopolítica importante, se dice, cada uno viene, el que viene hace bueno a la anterior. Este es el proceso de la oclocracia. Es decir, estamos en una situación en que el populacho impone unos criterios, incluso al margen de la ley, como los estamos viendo. Y estar al margen de la ley, esto significa que estamos en el caos. Estamos entrando en la anarquía. Y la anarquía de guerra civil. Pues mira, José.